Para la libertad Para la libertad Siento más corazones Que arenas en mi pecho Dan espuma a mis tenas Y entro en los hospitales Y entro en los algodones Como en las azucenas Porque donde unas cuencas vacías Amanezcan ella pondrá Dos piedras de futura mirada Y hará que nuevos brazos Y nuevas piernas crezcan En la carne talada Retoñarán aladas de sabias Y no doños reliquias De mi cuerpo que pierdo En cada herida Porque soy como el árbol Talado que retoño Y aún tengo la vida Para la libertad Sangro lucho previvo Para la libertad Mis ojos y mis manos Como un árbol carnal Generoso y cautivo Doy a los cirujanos Agua Para la libertad Daría la vida Ahora, mañana y mil veces más Para la libertad Siempre alerta para la defensa De su imposibilidad Para la libertad Les canta John Manuel de Cataluña Y Rubén de Panamá Porque donde unas cuencas Vacías amanezcan Ella pondrá Dos piedras de futura mirada Y hará que nuevos brazos Y nuevas piernas crezcan En la carne talada Retoñarán Retoñarán Analadas de sabias Y no coño Reliquias de mi cuerpo Que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol Talado que retoño Y aún tengo la vida Y aún tengo la vida Y aún tengo la vida